El Distrito de Aguasarcas de San Carlos contará con una caminata por la vida en el marco de la celebración de Domingos en Movimiento este próximo 16 de octubre, una actividad para hacer conciencia en la prevención del cáncer en la población. Vamos a canalizar todos los esfuerzos para motivar a la comunidad de Aguasarcas, comunidades aledañas, para que se sumen a la actividad especial que coincide con Domingos en Movimiento en esta ocasión, que es la cuarta caminata por la vida que está organizando el Grupo Lluvia de Esperanza de Aguasarcas. El Grupo Lluvia de Esperanza apoya a familias y personas que han pasado por el proceso de combatir la enfermedad del cáncer. Para las personas que han participado en ediciones anteriores, recordarle que el Grupo Lluvia de Esperanza es un grupo de la comunidad de Aguasarcas conformado por personas que han tenido un diagnóstico de cáncer, sobrevivientes, personas cuyos familiares están pasando por esta situación y que se ha creado con el objetivo justamente de colaborar, tanto en la búsqueda de recursos para apoyar a familias en condiciones económicas de pobreza, pero también para brindar soporte emocional a las familias. Las actividades de Domingos en Movimiento se mantienen como de costumbre para este próximo 16 de octubre y en esta oportunidad se suma la Caminata por la Vida. Que las personas que han asistido a Domingos en Movimiento asistan este domingo 16 de octubre, pero que se sumen a la iniciativa de la Caminata por la Vida y que recuerden que ese día vamos a tener todas las actividades ordinarias que se han venido desarrollando en Domingos en Movimiento, juegos recreativos, hay una sesión muy especial de Zumba que se va a realizar ese día con el instructor Isaú que nos va a estar colaborando con una actividad muy bonita, especial para la Caminata por la Vida y también que las personas tengan la confianza que durante todo el evento pues también van a tener las actividades recreativas, espacio para jugar voleibol y las dinámicas propias de Domingos en Movimiento. Aguasarca se le espera este próximo 16 de octubre con Domingos en Movimiento. En esta oportunidad se sumará la Caminata por la Vida.